Música En el día de ayer, queridos compatriotas y amigos que nos siguen en la hora de la verdad Murieron 5 colombianos en los campos de erradicación de coca 3 en el departamento del Putumayo y 2 en el departamento de Norte de Santander De ellos, 2 soldados en Norte de Santander, 1 policía en el Putumayo, 2 civiles en el Putumayo Por una razón elemental, porque estamos erradicando coca manualmente El gobierno nacional tomó ese camino sin reparar en las circunstancias de orden jurídico y de orden ético Que están implícitas en una tarea semejante Yo le pago a usted un jornal y vaya, juéguese la vida O yo le exijo a usted obediencia porque es policía o porque es soldado y juéguese la vida Pero no juéguese la vida enfrentando a un enemigo conocido para lo que usted está preparado Y para lo que yo lo he entrenado, no juéguese la vida Metido en un campo de coca Donde en cualquier momento le puede estallar una mina De esas que llaman quiebra pata o antipersona ¿Es eso ético? me pregunto O eso es algo parecido a un asesinato Por lo menos culposo Por lo menos por negligencia Por lo menos por temeridad El tema lo quiero plantear con pleno conocimiento de causa A ese nivel Ya no es solamente que se trate de una ineficacia manifiesta Porque obviamente anda más rápido un avión que una persona Eso no tiene duda ninguna Y las fumigaciones aéreas se imponen Se imponen por razones elementales Que cualquiera puede entender Pero ahí está la corte constitucional Conformada por unos sujetos De la peor calaña moral De la peor calaña jurídica que uno pueda conocer En la mayoría La mayoría de ellos Uno de los juristas eminentes que formaban parte de esa corte Resolvió renunciar Porque no podía soportar más La mediocridad De varios de sus colegas Ahí está la corte constitucional Y ahí están unos jueces Que creen que están haciendo política Y que entonces a través de la maldita tutela Que nunca se diseñó peor Y se redactó peor Y se practicó peor Lo que llaman un recurso de amparo En otras latitudes Donde se ha podido manejar eficientemente A través de la tutela Unos jueces resuelven Ponerle trabas A la fumigación aérea Que es ponerle trabas A la única manera eficaz De acabar con los cultivos ilícitos Y para no producir ese horror Que es la erradicación manual de los cultivos Que insisto El país tiene que montar esta discusión La tiene que montar con seriedad Se trata de un delito culposo O de un delito doloso Cometido por el gobierno nacional Contra colombianos humildes Que no tienen otra alternativa Y se contratan para que los mate Y para unos policías Y para unos soldados Que tienen que arriesgar la vida En una tarea tampoco significativa Para la que nadie está preparado De tirarle machete A unas matas de coca Donde están escondidas las minas antipersonas Aquí hay un problema moral Aquí hay un problema ético Y aquí hay un problema jurídico De hondas dimensiones Desde luego en este país mediocre Esas cosas no se advierten Venimos desde hace mucho tiempo Tratando el tema De la fumigación aérea Y de la erradicación manual De los cultivos Ahora la queremos proponer Como se debe Ante el cadáver De estos cinco colombianos humildes Le preguntamos al gobierno ¿Usted los mandó a la muerte? ¿Y los mandó a la muerte Simplemente porque no tiene el coraje De cumplir el deber De la fumigación aérea? Esa es una pregunta Que formulamos Y la formulamos Con toda seriedad Y ese no es el único problema Grave, gravísimo Que el país afronta en estos días Estamos en medio De una crisis económica De unas dimensiones pavorosas Aquí en épocas Del presidente Uribe Alguien hizo un estudio Muy concienzudo Que llevó a la conclusión De que el país Para ser viable Necesitaba crecer Cinco por ciento Cada año En este año No vamos a crecer Cinco por ciento Vamos a caer Un diez por ciento Estamos en medio De una crisis Económica Pavorosa Se nos dijo Que se iban a hacer Todos los esfuerzos Para aplanar rápidamente La curva Del crecimiento Del coronavirus Y para que fueran Suficientes Las instalaciones Hospitalarias Y médicas De que pudiéramos Disponer Para combatir La pandemia Evidentemente Eso no ha sido suficiente En este momento Antioquia Medellín Están en alerta Roja Hospitalaria No les cabe Un enfermo más A los hospitales Y eso está sucediendo En distintos lugares Del país Y la situación De Bogotá No está muy distante De esa situación Crítica Y a eso Se le suma Un veinticinco por ciento De desempleo En las ciudades Grandes del país Es decir En los grandes Centros poblados Donde está la mayor parte Del Producto Interno Bruto De Colombia Y gran parte De la población Colombiana Lo de Neiva Lo de Armenia Lo de varios municipios Del país Ibagué Que tienen cerca Del cuarenta por ciento De desempleo Eso sencillamente Clama al cielo De manera que Hemos fracasado En la contención Del coronavirus Y estamos fracasando En el manejo De una economía Que está produciendo Estos resultados Sencillamente Desastrosos E inhumanos Seamos Enteramente Francos Están pasando Cosas muy graves En Colombia La de la erradicación Manual De los cultivos Ilícitos Que están acabando Con la vida De Colombia Es uno de esos temas Y la crisis Y la crisis económica Que se desprende De una crisis Médica y hospitalaria Que tampoco Hemos sabido manejar Son elementos Que confluyen A una situación Gravísima La más grave Que tuvo el país En toda su historia Médica y hospitalaria Médica y hospitalaria Oficina Médica y hospitalaria